¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Yupi! A ver, se lo voy a enseñar a mi amiguito patota ¡Ay! A ver, ¿qué me hace cuando yo se lo enseñe a mi amiguito patota? A ver, ¿cómo está mi amiguito? ¡Apera, mi amiguito! ¡Amiguito patota! ¡Amiguito! ¿Cómo fue, Amiguelio? Amiguito, te tengo una salpresa ¿Me trajiste comida, Amiguelio? No, amiguito, algo mucho mejor Ah, me vas a eliminar entonces ¡Tampoco, amiguito! ¡Cierra los ojos y camina para acá! ¡Ah, está bien! ¿Pero es que fue, Amiguito? ¡Oh, Marquilio, que me dio un cocotazo! Pero, amiguito, tú tienes que caminar para acá, no para allá Ya para una chica de nuevo ¿Te compara de aquí? Esto es difícil caminar con los que está rápido Amiguito, date rápido que te estoy esperando ¡Y dale que tú te amas, Marquilio! ¡Yo estoy aquí, Amiguito! ¡Ya, párate! ¡Anda bien! ¡Va a la sorpresa! ¡Ya, amiguito! ¡Abre los ojos! Yo no te la sorpresa, Marquilio Pero tú no la estás viendo, Amiguito Yo no veo nada, Marquilio ¡Ah! ¡Mira ahora! ¡Ya, veanla! ¡Es tu motor! ¡Sí, amiguito! ¡Y me puedo montar! ¡Y yo me puedo montar de mi pulso! ¡Pero claro, amiguito! ¡Venme a montarte! ¡Cállate! ¡Venme a montar de mi pulso! ¡Pero amiguito! Yo pensaba que aceleraba ¡Pero amiguito! ¡Es acelera! ¡Yo lo traje y lo prendí! ¡Pero no acelera, mira! ¡Hay que prenderla, amiguito! ¡Prende el fuego! ¡No, amiguito! ¡Ponelo que funcione! ¡Quítate, porque te veas! ¡Dale, me quiero! ¡Prendelo! ¡Apérate, amiguito! ¡Apérate, amiguito! ¡Prende! ¡Pero amiguito! ¡Miguita que prendí! ¡Apréndelo rápido! ¡Esto lo prendí, amiguito! ¡Pero prendí lo grande! ¡Apérate, amiguito! ¡Apérate, amiguito! ¡Apérate, amiguito! ¡Apérate, amiguito! ¡Apérate, amiguito! ¡Que ya casi está listo! ¡Pero ya está listo de noche, marquilio! ¡Pum! ¡No quiere prender, amiguito! ¡Puah! ¡Prende la tur! ¡Apérate, no quiero prender! ¡Apérate, amiguito! ¡Apérate, amiguito! ¡Apérate, amiguito! ¡Apérate, amiguito!